En este evento simplemente lo que se mostró es las actividades que desarrollan nuestros estudiantes y nuestros docentes en los centros comunitarios de este territorio, con lo cual nosotros estamos combinando lo que es la enseñanza teórica con lo que denominamos prácticas pre-profesionales que son imprescindibles, sí para diplomarse, pero sobre todo que dan una forma de conocimiento y enseñanza que no es exclusivamente libresca. La verdad que es muy orgulloso de ese evento que me parece que constituye un verdadero hito para nuestra universidad. Gracias entonces a la colaboración inestimable de la Universidad Jauretche por este convenio que tenemos y bueno también el apoyo que siempre tenemos de la municipalidad y bueno muchas gracias a los estudiantes por esa vocación que tienen de servir y que Dios les bendiga y multipliquen ese amor hacia la gente, que la gente se lo va a devolver no tengan ninguna duda y siempre se acordarán de aquellas personas que estuvieron a su lado para salir adelante, para sentirse parte de una sociedad y no un descarte. Bueno, muchas gracias.